Sale pues aquí con papá con las cámaras Grupo los de AC aquí con un corrido Pa' todos los marihuanos Se llama Buenos Tiempos Así va más o menos Aquí sigo yo Traigo porcado Puse la mejor La voy a quemar Mi mente va a despejar Ay que buen relax Al goleves son Se los trae el mejor Me voy a pasear A la oveja del mar Desde la vida a disfrutar Entonces pone y se va Buenos tiempos son De los que vivo yo Y del corazón Me gusta tomar Un pericazo no cae mal Los problemas olvidar Aquí sigo yo Traigo porcado Puse la mejor La voy a quemar Mi mente va a despejar Mi mente va a despejar Ay que buen relax Al goleves son De los calvejones Y de los calvejones Me voy a pasear Muy bien Por shiero De los dulce Con appendicitas Mi mente va a despejar Y de los efe jayos Quien es que embarfrase Qué buen rättanyo ¡Gracias!